Buenas tardes a toda la gente. Ayer recién noten, ayer recién nacido, ayer va a nacer el 15 de diciembre. ya 22 días más y me voy a ir a la hospital, a un hospital Curuati, pero el 19 de diciembre ya está en la base de la hospital Oviedo, pero yo voy a la gente porque la decatumía para ayudar con un buen corazón, ya capaz de ir a tomar sufrir, se vea, pues yo operar, porque tenía problemas de, de hecho, pues, que es Cuegui, o algo que tenía problemitas, pues yo operar a su hija, gracias a Dios, por la paz, y la operación, la cirugía, ya, pues yo operar a veces, porque ahora hubo problemas de cabeza, iñacán, ya, eso fue, ahora hubo problemas del corazón, la riñón, a ver, para la cirugía de mí, a la gente que, pues, hago videos de Catuixena, de Catuixena, para que se ayude a mí, porque se haré más cerveja, de Catuixena, para que se ayude a mí, por favor, con buen corazón, en este momento, en este momento, en este momento, en este momento, en este video, oye, esa mi hija, no ha hecho problemas de Catuixena, para que alguna persona, se ayude a mí, a la escuela, me hice teléfono, porque a todos ellos no me quedan en Ibe, o algo, en la Icatuix, la viven, ya, te hacen el teléfono, el número, 0982-9644-62, ya, te hacen, y ve, y O sea, todo el departamento obviero con ella viviendo. Puede ser que yo llamo muy rica, tus hermanos comunicados, algo, la se ayuda, sea feliz. A un par de afogados en otro video, gracias por tener, a dejar ahí, porque las... Puede ser que yo llamo muy rica, tus hermanos comunicados, algo, la se ayuda, sea feliz. A un par de afogados en otro video, que esto tiene, de hecho, ahí, porque las de hecho, no es mi nacerá, La gente, porque yo le hago operación, pero la beber, al final, yo le hago, Oye, va si apagó, le hago, problema, que es pudo, o llevo si apagó, hija, ojo, 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 descanza, ojo, 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 ajo, ajo. Para el doctor, la COVID-19 va a ser ayudando a la gente que tiene un buen corazón y sentirme. Para mí es una terapia neoplasia. La Omiya viene a ser atidasea, a ser no y o sea algo que ya pongan en casa en día a pesar de que no.